Tres décadas después, las crónicas de Cortés insisten en el carácter amigable de los indígenas. Escribe, jamás habían visto gente como nosotros. Al principio para los indígenas la llegada de los españoles fue el asombro, el cumplimiento de las profecías. Cuando Moctezuma los recibe, les dice, bienvenidos señores y tomen posesión de su reino. Porque ellos estaban convencidos de los ciclos del cosmos, que hay ciclos que se cumplen y que entonces cada 52 años pasa esto, cada tantos días pasa esto. Había todo un orden cosmogónico que representaba muchas cosas para ellos. Entonces estaban convencidos que su tiempo había terminado, que llegaba el señor Quetzalcóatl y que había que entregarle el reino. Al principio fue el asombro, luego la dominación y la rebelión. De la rebelión a las revoluciones y a las luchas por la independencia. Encuentros, desencuentros, fuimos enemigos, fuimos aliados y firmamos la paz. Las guerras entre países sudamericanos no fueron muchas, pero dejaron ondas cicatrices que hoy comienzan a cerrar, gracias a la prevalencia de acuerdos como UNASUR, MERCOSUR y otros. El enfrentamiento entre Perú, Bolivia y Chile en la llamada Guerra del Pacífico, entre 1879 y 1884, fue uno de los más violentos y recordados. Chile resultó vencedor y como consecuencia, Bolivia perdió toda salida soberana al Océano Pacífico. Esta fue, a su vez, una de las causas de la guerra entre Bolivia y Paraguay, la llamada Guerra del Chaco, donde murieron cerca de 100.000 soldados, la guerra más brutal que hubo de enfrentar a países hermanos. También en Paraguay ocurrió la Guerra de la Triple Alianza. Así se la llamó por el acuerdo entre Argentina, Uruguay y Brasil para enfrentar al Paraguay de Solano López. La guerra costó a los paraguayos la muerte de casi todos sus hombres. Hubo otras guerras, como el conflicto entre Perú y Ecuador de 1941 y los choques sucesivos en los decenios siguientes. Así como el enfrentamiento entre Argentina y Gran Bretaña por las Malvinas, el único que ha involucrado a una nación fuera del continente. A 200 años de nuestra independencia, los proyectos de integración latinoamericana buscan evitar el conflicto entre países y lograr un mayor desarrollo de la región. Con vista a este objetivo, los presidentes de Sudamérica se reunieron para crear la Comunidad Sudamericana de Naciones. El UNASUR es el primer paso de un ambicioso proyecto que excede los acuerdos regionales. Nuestra solución hasta ahora fue tratar de buscar parches regionales. Para mí los parches regionales son importantes en determinada conjuntura, pero son parches. O sea, no alcanza el MERCOSUR, o no alcanza el ALBA, o no alcanza el Pacto Andino. O sea, cuando uno habla de unidad política latinoamericana, tiene que hablar de toda América Latina, y no solo de regiones. Y unirse es muy complicado, pero es una lindísima tarea que tenemos por delante, secunda y bella. Porque tenemos que unirnos sin negar nuestra diversidad. Lo mejor que el mundo tiene está en la cantidad de mundos que el mundo contiene. Y la región más diversa del mundo, y yo creo que la más fecunda de todas, es América Latina. Porque acá se han dado cita a todos los colores, todos los olores, todos los dolores del género humano. A pesar de todo esto que aparentemente es un caos irremediable, nosotros conservamos la felicidad a toda costa. Y eso es lo que no podemos permitir, que se roben también la sonrisa. Y nos corresponde, cada vez que hay un festival de cine en cualquier rincón de Latinoamérica, tenemos que estar ahí y aplaudirlo, de teatro, de danza. Cada vez que haya un torneo, como Libertadores, cada vez que haya una Copa América. Esas son nuestras fiestas. Ese es el momento en que le decimos a todos los que nos gobiernan, que la estamos pasando bien a pesar del mal trabajo que hacen. Hoy la historia tiene que ser de unidad. Hoy la historia tiene que ser de unidad. Yo creo en las cosas que nos unen, ¿no? No creo en las cosas que nos separan. Hace 200 años, los países de Latinoamérica ganaron su independencia a fuerzas de revoluciones. Querían ser soberanos, pero tenían deuda externa, y la seguían teniendo en el siglo XX, cuando los gobiernos optaron por las privatizaciones opuestas a la ideología de los años 60, cuando aparecieron los movimientos guerrilleros, combatidos por los gobiernos militares que instrumentaron el Plan Cóndor. Y el arte fue una forma de resistencia, como pasó con los muralistas mexicanos, todos miembros del Partido Comunista, que perdió influencia y dio lugar a los gobiernos populistas, que reivindicaron los derechos de los trabajadores negados desde hacía 500 años en el trabajo de negros e indígenas, a quienes los conquistadores evangelizaron, aunque los indígenas resistieron. Y sucedió un sincretismo que unificó religiones y también costumbres, como el uso de cacerolas de barro parecidas a las de metal, que siglos más tarde se usaron como una forma de protesta, que causó mucho impacto, aunque no tanto como el descubrimiento de América, que tuvo como respuesta la rebelión de los aborígenes, y más tarde las revoluciones, las luchas por la independencia, y finalmente guerras entre naciones superadas en proyectos de integración, que recuerdan al sueño de la independencia hace 200 años. Y es que hoy estamos más cerca que nunca del sueño de San Martín y Bolívar, de una América Latina unida como una única patria. Es que por encima de nuestras rivalidades y diferencias, hemos alcanzado acuerdos que desafían la matemática. Y es que en América Latina las paralelas sí se juntan. La independencia es un camino que comenzamos a recorrer juntos hace 200 años, y que seguimos recorriendo, estableciendo los lazos que nos unen, sin perder las diferencias que nos enriquecen. Porque es allí, en las diferencias y en las similitudes, que estamos inexorablemente unidos por la historia.